El nombre de los niños, en sus palabras, en sus apiencias, en su forma de ser, en su forma de comportarse, en la forma de... Aquí está, esta es la imagen del día, el discurso que se animó a pronunciar el hoy presidente del Congreso cuando su patrocinado fue nombrado director de la CAR Corponor. El pupilo del senador Corso hoy enfrenta investigaciones por contratación sin el lleno de requisitos legales según lo han documentado dos informes de la Contraloría General. Gracias.